Comprender implica entender conceptos y procesos para poder explicarlos y describirlos de forma adecuada. También implica construir significado y adquirir conocimiento. Esa construcción de significados se produce en contextos sociales de interacción que se amplían de forma notable a través de la conexión a Internet. La web nos proporciona nuevos contextos de relación como los blogs, las redes sociales, marcadores sociales o los foros, a través de una serie de herramientas cada vez más accesibles para el usuario final. Los dispositivos móviles aportan la posibilidad de comprender en contextos reales, traspasando las paredes del aula. La realidad aumentada nos permite superponer una capa de información en la misma ubicación. Los smartphones están jugando un papel esencial en las relaciones sociales de nuestros jóvenes y adolescentes. Comprender es el segundo nivel de la taxonomía de Bloom. Ocupa por tanto un nivel inferior, pero implica ya la puesta en marcha de procesos mentales que darán lugar a la adquisición de conocimiento. Los procesos cognitivos vinculados a este estadio son interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar. Comprender supone establecer relaciones entre los conocimientos previos y la nueva información, creando esquemas y significados propios que permitirán la transferencia de conocimientos a nuevas situaciones.